Alto Verde Bienvenidos, Alejandro Paredes te presenta el siguiente video Aquí, en Alto Verde Querido Cultural Tu canal en Youtube Mama sabe bien, perdí una batalla Quiero regresar solo a besarla No está mal sumergirme otra vez Ni temer que el río sangre calme Tenemos que bucear el silencio Tarde el cigar y al final, al final hay recompensa Alba en llegar y al final, al final hay recompensa En la zona de promesa Alejandro Paredes te deja un gran abrazo de río y te invita a un próximo encuentro Aquí, en Alto Verde Querido Cultural Tu canal en Youtube